Hoy la patria nos convoca para rendir homenaje a un ilustre prócer y a su decisión de crear uno de los símbolos que resultó fundamental en la organización de una nación que recién nacía, la bandera nacional. Manuel Belgrano, digno es nombrarlo, fue un hombre que le dio mucho a la patria. Abogado, revolucionario ardiente durante los sucesos de mayo, militar incansable a costa de sus limitaciones, ideólogo fuerte en la construcción de nuestras primeras leyes y constante y ferviente defensor de la causa nacional. A él debemos mucho nuestras primeras horas como patria libre, pero más allá de esto le debemos el honor de haber creado el emblema que nos unió como hermanos y conciudadanos. Quizás él nunca imaginó la importancia que tomaría con el tiempo este símbolo de unidad. Hablar de este símbolo, la bandera de nuestro país, es hablar de sueños de su gente, de aquellos que alguna vez se atrevieron a soñar, sueños de soberanía y grandeza. Esta bandera, vínculo sagrado entre las generaciones pasadas, presentes y futuras, expresa la identidad nacional. Sin ella hubiera sido ilusorio pensar en un país unido y fuerte. Sin ella el coraje para repeler una agresión extranjera hubiera sido inerte. Sin ella sería imposible emocionarnos en Juegos Olímpicos o en un Mundial de Fútbol. Y es así que nos sentimos orgullosos de ser argentinos. Hoy, a pesar de los años transcurridos, en tiempos de crispación, de nosotros o el caos, de individualismo, de desintegración, en tiempos de confusión, volvamos a levantar la bandera. La bandera del amor, de la verdad, de la justicia y de la libertad. Esa bandera que es la misma para todos, donde nadie quede afuera. La bandera que nos recuerda que tenemos un origen y un destino en común, que todos somos habitantes de este bendito suelo y que juntos, solo juntos, podremos hacer realidad nuestros sueños.